¿Qué pasa chavales? Mi nombre es Reprovox y bienvenidos de vuelta a otro vídeo más para la saga de Assassin's Creed y es que el vídeo de hoy os va a gustar muchísimo. Si estuvisteis ayer atentos a las redes sociales, Netflix puso al fin y al cabo lo que sería un pequeño teaser de la colaboración que va a surgir entre Ubisoft, o mejor dicho, la franquicia de Assassin's Creed, y Netflix, la gran compañía al fin y al cabo de servicios en streaming. Y es que si al fin y al cabo Netflix ya lo lleva haciendo un par de años, lo hemos visto con The Witcher para la serie más sonada, pero también lo va a hacer con otro tipo de franquicias, algo más pequeñas o más grandes que puedan atraer mucho al fin y al cabo la audiencia. Pues bien, ¿qué significa al fin y al cabo esta noticia? Significa que directamente Netflix ha hecho algún tipo de acuerdo con Ubisoft para primero desarrollar lo que va a ser un live action en formato de serie. Normalmente las series de Netflix suelen durar unos 8 capítulos, la primera temporada, después si gustan serán más, pero yo creo que esto es al fin y al cabo lo que tendremos que esperarnos para la futura serie de Assassin's Creed. Pero esto no es todo. Al fin y al cabo el acuerdo también anuncia que en un posible futuro podríamos ver series de animación y al fin y al cabo series de anime. Y sí, quiero diferenciarlas por el simple hecho de que una al fin y al cabo se basa en los cómics y la otra se basa directamente en los mangas. Y con esto, ¿qué quiero decir? Una serie de anime posiblemente sería traer a la gran pantalla el nuevo cómic de Sao Jun, al fin y al cabo que se está reeditando ya en otros idiomas, como por ejemplo el francés, pero que en Japón ya ha salido un tomo completo. O por ejemplo, una serie animada sería al fin y al cabo traer los cómics a la vida. Estos cómics que mucha gente sigue siendo reticente a entrar dentro de ellos, aunque muchos se pueden conseguir de una manera muy pero que muy fácil y que expanden el lore, pues podría ser una buena manera de juntar a toda la comunidad en un solo sitio y de una sola forma. Con esto, al fin y al cabo, pretenden que el mundo de Assassin's Creed se expanda por muchos lados. Tened en cuenta que ahora pasaríamos a tener cuatro focus enteros. El primero serían los videojuegos que van a seguir saliendo y que ya se verá al fin y al cabo lo que supone Assassin's Valhalla. Para la franquicia, después tendremos los libros al fin y al cabo que como sabéis Assassin's Creed Valhalla o Assassin's Creed Origins los libros no fueron directamente contar las peripecias o las aventuras de nuestro personaje, sino que por ejemplo un Desert Oath, que es del de Assassin's Creed Origins, contó historias antes de la historia de Vayek, al fin y al cabo como un preludio o un prólogo, mientras que directamente Assassin's Creed Valhalla con el Greyhush saga va a contar la historia de otro vikingo que en algún momento se va a relacionar con Eivor. Así que con esto ya expandimos el mundo de una segunda forma. Después vamos a juntar y tendremos tanto los mangas como las series animadas, en este sentido los cómics o las novelas gráficas, que cada vez están saliendo más, aunque al principio se prometió que no iba a salir nada más, ahora han vuelto a la carga. Tenemos al fin y al cabo el segundo tomo de Bloodlines, que va a salir dentro de poco. Tenemos Assassin's Creed China, que aún nos faltan muchos elementos por desvelar, y tenemos al fin y al cabo el manga de Shao Yun, que ya se está empezando a reeditar en otros países. Por lo tanto, tenemos cuatro focuses si ahora contamos series de animación, anime y series de live action, que la verdad es que podrían estar bastante guapos, ya que ya hemos visto que muchos live actions que suele hacer Ubi, si son de la calidad correspondiente a los videojuegos, puede estar muy pero que muy guapo. Pero bien, nos salen dos preguntas. Una, ¿cuándo va a salir? No se sabe. No se sabe si para 2021 o para 2022. Al fin y al cabo del momento solo se ha anunciado este patrocinio o esta forma de colaboración, pero nos han dado una fecha, por lo que entiendo que a lo mejor dentro de un par de meses nos darán nueva información que, como no, la vais a tener en el canal. Y dicho esto, tenemos una segunda información, esto sí no se nos ha revelado, y es que sabemos quién va a ser el productor jefe, al fin y al cabo, en la serie de live action. No en la de anime, no en la de animación. Y esta va a correr a cargo de Daniel Krennic, al fin y al cabo, una persona que ya ha trabajado en Ubisoft y en otras cosas sobre la televisión, y creo que puede ser una muy buena forma de entrar dentro, al fin y al cabo, de lo que va a ser el mundo de Assassin's Creed. Pues bien, hasta aquí, al fin y al cabo, toda la información que tenemos de lo que va a ser la nueva serie de Assassin's Creed. Quiero que estéis atentos, al fin y al cabo, porque dentro de muy poco vamos a tener nuevas noticias que vais a tener en el canal. Pero al fin y al cabo, por ejemplo, ya actores como el de Jacob o Evie Frye, que le pusieron la voz, han colgado carteles como estos de aquí, donde podemos ver que sí va completamente en serio. Y tengo la sospecha de que, de momento, el personaje que hizo de Ezio, ahora el de Jacob, el de Evie, tengan una posible relación, podrían tener unos ciertos cameos en la serie, podría estar bastante, bastante guay, aunque esto no se desvelará hasta que veamos la serie. Dicho esto, como siempre, os recomiendo que os suscribáis y que activéis la campanita, dejéis por ahí abajo un buen me gusta y pongáis en los comentarios qué os ha parecido esta noticia. A mi parecer, es una noticia muy, pero que muy buena. La gente lleva pidiendo esto desde hace mucho tiempo y por fin se les ha concedido. Tened en cuenta que Assassin's Creed, la serie de Life Action, viene para quedarse, así que directamente, cuando tengamos nuevas noticias, la vais a tener directamente en el canal. Ya sea el propio casting, ya sea los doblajes, ya sea, a lo mejor, opiniones o análisis de los propios capítulos. Así que directamente os recomiendo que os suscribáis para estar al tanto de todas las noticias del mundo de Assassin's Creed. Me llamo Riprobox y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, chavales! ¡Chao, chao!